Hola queridas amigas del canal Flores y Moños Fáciles, el día vamos a realizar estos hermosos moños para ganchitos o para lo que son los elásticos o diademas, quedan super lindos materiales que utilizamos para este diseño fueron los siguientes es un moño con una golita, cada una de las piezas de la golita tiene dos tiras de listón de 4 centímetros de ancho, de largo tiene 38 centímetros y la base dos tiras para hacer una corbatica que tiene de largo 21 centímetros voy a utilizar lo que es elástico, un epoxi o cualquier aplicación que deseen utilizar en el centro y un pedacito de el mismo bies para tapar la costura y aquí vamos a dejar medio centímetro y vamos a empezar a froncir toda la tira para hacer la cola y aquí vamos soltindung a las piezas de la cola cuando ya terminen de pasar lo que es la aguja y lo vamos a producir de esta manera acá unimos los dos extremos del hilo vamos a aplicar silicona para pegar los dos extremos que dejamos de medio centímetro de esta manera y vamos a doblar para que nos quede la bolita vamos a dejar ahorita, hacemos la otra y la pegamos dejamos medio centímetro y hacemos puntadas para froncir unimos los dos extremos del hilo para formar lo que es el roseto y luego pegamos la dos puntitas vamos a ver Me va a quedar de esa manera, doblamos y aquí voy a pegar los dos extremos. Y aquí vamos a hacer una corbatita. Y aquí vamos a hacer una corbatita. Y aquí vamos a hacer una corbatita. Y aquí vamos a pegar el rosetón doble. Y aquí vamos a hacer una corbatita. 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 Aquí vamos a hacer una corbatita.